El presidente del Senasa, Jorge Dillon, recibió la visita del embajador de Japón en la Argentina, Noriteru Fukushima, con quien avanzó en temas de comercio bilateral de productos de origen animal y vegetal. Estamos en una nueva etapa para abrir nuestro mercado y también el mercado de Argentina hacia Japón. Realmente ahí acordaron hacer esfuerzos, redoburar nuestros esfuerzos para discutir sobre todos los temas relacionados con agroindustria, agroalimenticios. En este caso, hoy con el señor Dillon, el doctor Dillon, hablamos de temas de carne de bovino, carne de cordero y también carne de Japón, Wagyu, o para ustedes es COVID-19 que conocen, y también es para el asunto de establecer un diálogo, un mecanismo para el tema de agroindustria. En ese sentido, yo creo que hemos avanzado bastante, sobre todo hace poco hubo una misión de expertos para revisar la situación de efecto sanitario de carne de bovino en Patagonia, y regresaron con muy buena impresión. En ese sentido, nosotros podemos avanzar todo este asunto de carne de bovino de Patagonia para Japón. Ellos también tuvieron una buena impresión de carne de bovino, de cordero de Patagonia. En ese sentido, ojalá cuando vaya el señor presidente Macri a Japón en mayo, va a tener un gran avance sobre estos temas. Ambos funcionarios hablaron además sobre el posible reconocimiento por parte del país asiático del estatus de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación de la Patagonia y la apertura de la exportación de carne bovina y ovina desde esa región. Japón hace escaso mes estuvo acá en Argentina, menos de un mes estuvo acá en Argentina recorriendo la Patagonia, y parte de la llanura pampeana, sobre la base del trabajo que venimos desarrollando para que reconozcan el estatus sanitario de la región y no solo exportemos carne vacuna, sino también carne bovina. Manifestaron el interés de ellos en poder importar cordero patagónico y es así que en esta oportunidad no solo estarían dispuestos a acceder a importar esos productos, sino que quieren ir también sobre la región del río Golado hacia el norte, el resto del país, la zona ganadera por excelencia, apurando los pasos, como pocas veces se ha visto en un país como Japón, que se toma sus tiempos. Esto habla de la importancia que ellos le están asignando a Argentina en este concierto mundial donde la nueva gestión de gobierno, sin duda alguna, les ha abierto las puertas y ellos están decididos a mantener un canal de diálogo muy importante que posibilite el comercio de estos dos países. Asimismo, en septiembre próximo, una delegación del Senasa visitará Japón para conocer cómo funciona su sistema sanitario con vistas a la importación de productos de origen animal.